Con mucho amor y cariño, para mi madre que me acompaña desde el cielo, para ti con cariño. Agradece a Dios, y también a la vida, agradece a Dios, y también a la vida. Por tener a tu lado, a tu padre y a tu madre, llenándote de cariño, alegrándote en la vida. Cuando el destino fatal, lo lleve ya para siempre. Cuando el destino fatal, lo lleve ya para siempre. Entonces comprenderás, con mucho que te hace falta. Aunque sufras, aunque llores, todo se habrá terminado. Para el cariño de un padre, de una madre, nunca tendrá precio. Por eso en vida, cuídalos, ámalos. De nada sirven las flores, allá en el camposanto. De nada sirven las flores, allá en el camposanto. Solo quedarán recuerdos, muchas tristes en el alma. Un vacío en tu vida, que nunca tendrá consuelto. Nada en la vida compensa, el cariño de tus padres. Son la joya más preciada, lo que tienes en la vida. Nada en la vida compensa, que el cariño de tus padres. Son la joya más preciada, que el cariño de tus padres. Nada en la vida compensa, que el cariño de tus padres. Sin llorar, sin llorar, Juancito Moriño. Nada en la vida compensa, que el cariño de tus padres. Son la joya más preciada, que el cariño de tus padres. Son la joya más preciada, lo que tienes en la vida. Eso te lo dice, Juancito Moriño. IDO! nosotros te lo dices favorito, que el cariño de tus padres. Son la joya más preciada, nuestra lá cher 5 son welles. Poneremos las flores, los padres. Son la Miami con ellos, tuvimos ahí el perro y toda las flores. El cariño de tus padres. Con ellos los padres, del cariño de tus padres. Son la joya más preciada, que el cariño de tus padres. Ca sticky a una nochecuada, que el cariño de tus padres. Son la y reclusión, tu panas preciada, los padres. Acoma de tu cuerpo Banks. Gracias por ver el video.